Reiteramos la noticia de último momento sobre el misterio en el Congreso Nacional. El recinto amaneció con un faltante de decenas de bancas que parecen haberse esfumado de la noche a la mañana. Un hecho sin precedentes en Buenos Aires. El país incendia. Ay, por favor. ¿No tiene que ver con esta decepción? ¿Cómo son las bancas que mantienen el miro al país? ¿Lo tenemos, director? ¿No tiene que ver con esto? ¿Dónde está la república? ¿Se dan cuenta, Babi y Eduardo, que pueden estar en este momento en manos de cualquiera? En manos de cualquiera, dicen. Se ríen de los otros. Es un hecho que nos toca. ¿Hola? ¿Funciona? Entonces quiero decirles que los diputados de este gobierno y la oposición de derecha trabajan en estas mismas bancas para favorecer a los dueños de todo. Mientras tanto, en campaña, nos mienten. Y después viene el ajuste. Queremos diputados y diputadas que luchen con nosotros por trabajo genuino, por la jornada laboral de seis horas. Pero sin rebaja salarial. Y que el salario mínimo alcance para pagar la canasta familiar. Así podemos generar miles de empleos sin precarización. Y que podamos tener la posibilidad de estudiar. Diputados que no se vendan. Que no se callen. Que defiendan a nuestro planeta. Y que se planten frente al ajuste y el FMI.